Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Mandy y pues ya Soe, contesta el teléfono Michelle le llamó a Soe y creo... ¿Qué pasó? ¿Test de embarazo? Ok, hagámonos el test de embarazo y Mia está bien dormida y también se puede... Nos vamos a hacer el test de embarazo Porque en el episodio anterior dije, es tiempo de hacer crecer a esta familia y pues sí, vamos a hacerla crecer Pero Soe está hablando con Michelle Soe, ¿cómo vas a salir embarazada si está bien flaca? Véanla, véanla Yo siempre cuando estoy en el modo crear un sim y le cambio su ropa o algo No, está bien buena, pero... Pero, o sea, está bien delgada, o sea, es bien delgadita Miren esa cinturita, por Dios No sé cómo va a aguantar un embarazo Y más con la fama que tienen los Sims 4 de que no solo tienen un niño, tienen varios Ok, tempura de verduras Ahí está, sí, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves que puedes tocarlo? ¿Ves que puedes tocarlo? Deberías ir al baño Deja eso por un momento Le compré el piano Ya era tiempo De comprarse un piano Travis se fue a trabajar Pobrecito está Tuvo una noche bastante salvaje Entonces no durmió Pobrecito Pero va a venir a dormir Si es que el hambre no le gana primero Porque a veces hasta se te va el hambre cuando quieres Cuando tienes mucho sueño Ok, ahí está, haciéndose la prueba de embarazo A ver qué dice ¿Qué dice? Vamos, wey Deja de orinarte Digo, de hacerte la prueba Ok, hay que comer por dos Ok, ¿qué va a hacer? ¿Le va a decir? ¡En una buena suerte! ¡Espera un bebé! ¡Bash! Esta unidad doméstica Contar de pronto Con un nuevo miembro Ok, entonces Sí le dijo Que sí Van a esperar un bebé Salgan del baño De la otra mujer Por Dios Soe La Ve detrás de él Soe Tienes que decirle Que vas a estar Que estás esperando un niño Bésalo en la mejilla Primero Y luego le dices Que ¿Será hablar con un vieja amistad? Ok, no Y luego le dices Que Estás embarazada Revelar secreto Íntimo Y vamos a hacer algo Que desde hace rato Quiero hacer Y es una foto Entre ellos No sé por qué Con a trabajar Ya se puede Ok, y él ya sabe Entonces Que va a ser papá Abraham Sanja Ay, qué hermoso Vamos a hacer papá Oh, pero te vas a celebrar What? 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 ¿Ya se le ve panza? ¿Qué? Pero si hace unos minutos Estaba Más plana Que una tabla Y ya tiene panza Pero, ay, se mira tan bonita Saben que te voy a tomar una foto Sí, sí A ver Y tú tómale una foto O sea, sí Bien bonita Hacer una foto Ah, le vamos a hacer una foto Ah, por Dios Está tan panzona Ay, se ve tan bonita Ay, qué hermoso Se ve tan bonita Más que con ese vestido Se ve preciosa Ay, qué hermoso Vamos a hacer la fiesta hoy De Catherine O de Convivet Algo así Eh, así que eso Va a ser Uy Ok, ahí estamos Un poquito más alejado No se puede No se puede No se puede Ay, qué hermoso ¿Qué tengo que hacer? Fotos restantes Cinco Pero Enter Ok, ahí Ah No Allí Allí ¿Qué es esto? ¿Muestrar filtros? No 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 Ah, bueno Y ese Para que se vea más claro Ahí está Uh Ya, ya estuvo Ya, ya estuvo Ok, ahora le toca a él Tomarle una foto a ella Ay, es que está tan panzuncita Tómale una foto Ok La nueva habilidad de fotografía le permitirá capturar el mundo alrededor Ok Ay, qué hermoso Y no puedo alejarme No puedo alejarme Ay Espérense Oh Oh, Dios mío No estás No puedo No puedo alejarme Digo Hello A ver, a ver, a ver A ver Necesitamos una cámara Ok Ahí está Eh, tómale la foto Ok Ya está Ok Ay, qué hermoso A ver, a ver, a ver ¿Dónde está eso? Vamos a hacer algo Vamos a mandar aquí a Zoe Vamos a mandar los sellos a ella Zoe va a tirar comida en mal estado Y ya vino Travis Ok Ella está bien dormida Pero antes que nada Y antes de que se me olvide Tenemos que hacer la susudicha fiesta Antes de que no podamos hacerla Porque hay niños Así que Lo que voy a hacer Va a ser algo Bien básico Bien básico Que va a ser Poner No me digas No me digas Ah No la puedo subir O algo Ay, qué culo Pues vamos No ¿Qué estoy haciendo? A ver Súbete Yo pensé que se podía Yo pensé que se Que se podía Eh Eso Sí, eso Justo Ah Este Esto quizá Lo vamos a poner Por acá Para mientras Y necesitamos Un comedor Grande Ah El comedor 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 Aquí están O al menos Que quepan Unas seis personas Mmm Pero esta no Esta no Esta no Esta Pero no Es que todo es Madera Aquí Todo es Madera A ver Ah, ya tenemos Un comedor Grande A ver Pongo los de fiesta No, los de fiesta Glamurosa No Quiero unos Bonitos Estos me gustan Y me gustan Bastante Estos pongamos Me gustan Un montón Estos Ahí está Y nos sobró Dinero O sea Podemos hacer Incluso esto Más ancho Bueno Ya que ya Tenemos niños O sea Ya que ya Vamos a tener Niños Aquí Vamos a poner Unos peluchotes Un peluchote Porque hay un dragón Voy a poner un dragón Vamos a poner Una cajita De juguetes Vamos a Poner Este Cuna no Porque yo creo Que ya De por si Trae la cuna Y la podemos mover Ah Una lámpara De niños No sé Que va a ser Si va a ser Niño O niña No sé No tengo La menor idea Pero Ojalá y sea Niño No, no importa Lo que Lo que el juego Nos quiera dar La verdad Vamos a poner Una alfombra Ay Esto está bien Bonita Y no hay otra Más bonita Es solo En diferentes Colores Ay no Es De elefantes Que bonito De conejito De dinosaurios Y de elefantes Ah Que hermoso Pero vamos a Poner cuadros También Porque Porque si Los cuadros Son importantes Sobre todo Este de la niña Boca Boca Lloyd No, no, no Vamos a poner Este Vamos a poner Esto Ah me encantan Estos cuadros No sé Tengo una obsesión Con esos cuadros Vamos a poner Esto porque Me encanta Ay no No me digas Allí pues Allí Y tenemos Estas cositas Acá Que son como Pegatitas O algo así Para poner Así que vamos A poner Una del sol Y la del sol Esta Bien Y debería De enfocarme Más En tratar De que Esta casa Sea como Más amueblada En lugar De la de los niños Pero no importa Ya tenemos Un comedor Al fin Ya tenemos Este comedor Y solo me Falta El comedor Que tanto Anhelo Y así De poquito Vamos a ir Amueblando Necesitamos Una parrilla Aunque sea Una sencilla Quiero ver Todas las paredes Una parrilla Sencilla O sea ¿Qué cuesta Esto? 900 Qué cara Qué cara En serio Qué cara Ok Y no se No se Puede Nada en esta vida Se puede Por Dios A ver No, no me gusta Este 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 Ok Pero No tan allá Porque me va a tapar La puerta Y A ver Asiento No ¿Qué color es A todo esto? Ok Ese sería Entonces Ups Upsi Yo creo Yo creo que ahí No van a pasar Los sim Ok No tenemos Parrilla Porque el juego Decidió Que no podíamos Dar una parrilla Pero Pero Tenemos una desayunadora Así que sí O sea Tenemos un lugar Donde comer Y ya tenemos Soy tan feliz Quizás no se note Pero sí Soy bien feliz A ver Necesitamos Lámparas Porque No me gustan Estas cosas No soy muy Dada A esas cosas A ver Iluminación De hecho Este ilumina Bastante No Este ilumina Bastante Sí Pero Es de esas Cosas Ya Esta ilumina Bastante Esta No Saben que Mejor voy a poner Ventanas Porque No hay nada Mejor que La iluminación Natural Yo creo que Eso hacía falta Un poquito De iluminación Natural A ver Pero igual Necesitamos Luz A ver Este Y yo quería Poner unas Cosas Ya no se va A poder No Vamos a poner Estas cosas De a trabajar No, no quiero Poner nada De expansión Ok Y nos quedamos Con un poquito De dinero Para que Zoe Pueda hacer La fiesta De Catherine Hoy no vas a trabajar Zoe No, no va a trabajar Hoy A ver La fiesta de Catherine Digo yo La fiesta de Comité Mmm Sí Tendría que ella Hacer comida ¿Qué va a hacer? Preparar Ok Tira comida En mal estado Tendría que Ella Preparar Ay Mi perrito Está saltando En mi tío Dejar el Empleo No Este Planear Acontecimientos Social Ay Que temazo Ah Zoe Voy a dormir Voy a dormir Tú A ver Ah Cena con Bité Realizar Ok Anfitrión Uno Necesario Tendría que ser Zoe Invitados Vamos a invitar A Casey Vamos a invitar A Michelle A Lily A Summer Que poquitos amigos Tenemos Vamos a Invitar A un Catherine Ah Vamos a invitar A ella Ah Este Sí ¿Dónde va a ser? En nuestra casa Of course Big ¿Por qué? ¿Dónde los Darwin? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? No En nuestra casa Ok Reparemos eso Ok Genial Tenemos Terminar tan pronto Ok No nos No nos Pidieron la hora Ok Vamos a Hacer comida gourmet Vamos a hacer una ración Para muchas personas Vamos a hacerse No sé por qué a mí No se me ocurren Estas cosas antes Pero bueno Si podemos Si hacemos una cena Así Otra vez al modo comprar O sea ¿Para qué? A ver ¿Dónde está? Mesa 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 Barra ¿Dónde están esas cosas? ¿En aquí? ¿Superficies? No ¿Dónde es? ¿Dónde? 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 Bueno Pues ni modo Vamos a filtrar por patch Fiesta glamorosa Eh Mostrar todo Gracias Ay es que yo Y verdad Vamos a poner punch Chocolate no Otro día Ya está O sea no sé No te mates tanto Mujer Oni Let's Otro día O sea no 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 Andro Gracias por ver el video.